En San José de Miranda, habitantes denuncian que la troncal central del norte estaría contaminando algunas fuentes hídricas. Nos amplía la información nuestra compañera Joana Adarmen, Málaga. Adelante, Joana. Hola, compañeros. Gracias. Muy buenas tardes. Precisamente un habitante denunció que las aguas que salen de la vía Málaga-San José de Miranda estarían contaminando algunas fuentes hídricas. Los habitantes del sector rural de San José de Miranda han interpuesto quejas ante varios entes de control, pero señalan que no han recibido atención. Le ubicaron las cantarellas y los descoles están cayendo a un nacimiento de agua donde mantiene toda la comunidad hacia abajo. Los habitantes manifestaron que también han pedido reubicación, pues sus viviendas se han visto afectadas. Ahorita se puso en conocimiento de cualquier cantidad de las leyes que hay en Miranda, San José de Miranda, Procuraduría, Ministerio de Ambiente, CAS, y ninguno ha prestado el servicio para, ninguno ha prestado atención de eso. Entre tanto, la CAS indicó que se viene realizando el respectivo seguimiento a este caso. Hemos adelantado los requerimientos pertinentes a un nacimiento que se encuentra en el sector y hicimos unos requerimientos también al Instituto Nacional de Vías para el propósito de buscar mitigar el impacto. Se espera que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar los recursos naturales, en especial el agua del cual se abastecen varias familias. Con la cámara de Juan Diego Rojas informó para Oriente Noticias, Joana Adarme. Continúen en estudio con más información. Muy buenas tardes.